Y bueno, pues aquí vemos ya después de haber trabajado unos minutos el control de movimiento, el control de velocidad, ya tenemos en capitán la tranquilidad que buscábamos. A ver Pedro, haz un cambio de dirección, un alto total, que la cabeza baje. Ok, repetía, decíamos hace un rato en respuesta a la pregunta de qué hacer con caballos dominantes. Los caballos dominantes que se te paran de manos están queriendo mostrar que ellos son más grandes que tú y te quieren intimidar. Lo más recomendable es este ejercicio, el control de movimiento, donde tú lo muevas y lo muevas y sobre todo lo hagas retroceder. Ahorita lo paras, Pedro, y dime cómo es hacer que el caballo vaya hacia atrás. Imagínate que este caballo está así totalmente fuera de control y te invade tu espacio. Lo detienes ahí y hazlo retroceder. Tú, ahí, lo que queremos decir es que tú lo invades a él, en lugar de que él te haga moverte a ti, tú lo mueves a él y él retrocede. Ahí es donde sacamos la actitud deseada en el caballo, esa actitud sumisa, vean eso. Caballo dice, ok, aquí estoy tranquilo, no pasa nada, yo estoy relajado, quiero oler lo que hay en el suelo y demás. Ok, teniendo ya esta actitud en el caballo, podemos ya empezar a trabajar lo que quieras con él. Mientras tanto, no, el caballo no va a poner atención. Ahora derriba, Pedro, derriba, grupa, muévelo de costado, desplaza, eso. Vean cómo está desplazando anteriores y posteriores. Hazlo desplazar. Esto lo hacemos, parte del control de movimiento, movemos hombros y movemos cadera. Pedro, haz completamente el desplazamiento de costado, ok. Esto es también para calentar articulaciones. Ahorita se distrajo, por una yegua que anda aquí corriendo. No pasa nada. Lo vuelves, si el caballo se distrae, lo vuelves. Vean cómo Pedro le dio un jaloncito y dice, a ver, vengan, acá quiero que me estés poniendo atención. Muy bien, Pedro, ahora la otra mano, desplázalo. Vean, ahí anda la yegua. Y bueno, eso puede mover, así como está moviendo a este jilguero. Esa caquilla yegua lo atrae. Desplázalo, Pedro, desplaza, 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 desplaza. Más, Pedro, más exagerado el desplazamiento, el derribar, eso. Tú te mueves y el caballo se desplaza, ok. Eso es, control de movimiento y calentamiento de articulaciones. Pues ya estando el caballo listo, vamos a proceder a poner la montura y empezar a dar las primeras instrucciones de rienda y de mando ya arriba. Y es, control de movimiento.